Hola amigos, bendiciones, pues sí, por acá nosotros con otro video más, esperando que les guste, y pues por acá viene Sarita, quizá ustedes ya la conocen o la van a conocer, ¿verdad? No sé, todos los que van a ver este video, no dejen de suscribirse, de dejar sus likes, pues por acá viene ella desesperada, contenta más que todo, ella viene feliz, ¿verdad? Sí. Dice que ella, su periodo, su menstruación, ya no la vio, y ella dice que probablemente está embarazada, entonces ella viene acá conmigo, como yo le digo, ¿verdad? Ella sabe lo mejor, porque a veces cuando está chiquito no se toca, ¿verdad? Pero a través de los meses sí se toca, entonces, pero ella está 100% segura que está embarazada. Entonces, sea bien el que yo la sobe, ahorita la voy a sobar. ¿Sobes? Este, acueste, señor. Como yo lo con náusea me mantengo. ¿Verdad que sí? Ajá. Ay, Dios, es que el embarazo da muchas náuseas. Sí, es cierto. Porque usted bien come, porque no está embachada. No, no porque yo como solo lo que sí, me da ganas de comer así cosas ácidas. Como antojo, como así todo. Sí. Yo voy a sobar suavecito, porque cuando están así chiquititos, de repente al sobarlo duro, el nervioso se viene. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. ¿Y ya se le toca algo a Kali? Ahí está. Ahí, ve. Primero Dios de la sangre Sí Yo voy a tener gente feliz Que si voy a tener un bebé Porque la verdad es que Yo no tengo a mis hijos Pero ya su gente Va a ser diferente La cosa No, no, no No, no Pero ella ya se hizo la prueba de embarazo Fíjese que dice que no sé No le he preguntado Pues ahorita no me la he hecho No se la he hecho todavía Pero los síntomas que ella tiene pues Por los síntomas Ella ¿Qué anomalía siente usted? Pues yo me siento así con náuseas Y a veces me entras cosas así Comer ácido Y también la cara Como afligida me mantengo Sí, porque uno de mujeres siente Siente cuando uno no está normal Ajá Esos son unos síntomas que agarra A veces a una les agarra eso A otra les agarra mucha náusea No quieren olor de comida Así con aceite El pollo así no No me gusta Siente que No sé si a hoy Fue que en el autónomo Me comieron Ya lo hice Ya comí Ah bueno Bueno Póngase de ladito Lo va a sobrar su cintura Poco a poco Si es de que Usted ante ella Que Esté embarazada Pues Cuídese Trate la manera de cuidarse Ajá Sí, sí Pero para que esté más segura Debería de hacerse Una prueba Sí Con una prueba de embarazo Ahí no miente Ajá Eso no te voy a tener que ir a hacer Pero allá en el sanatorio ¿Verdad que sí? Ajá Porque ahí sí Ahí sí sale Así es Ajá Porque a veces las pruebas así de orin Así no mucho No mucho sale ¿Verdad que sí? No, no Cambio solo el de sangre Sí porque va Ya es en las venas Que se hace uno Sí, pues Es especialmente de sangre ¿Verdad? Sí Ajá Pero mira yo la que me hice Fue la que usted me dio Y salió Y no sabía yo que estaba embarazada ¿Verdad? A mí no me daba antojo Lo que me daba era sueño Los antojos Los antojos me dieron ya de último A una les da Una reacción A otras Otra forma Sí Porque yo tengo Una de mi hija Que ella no padece de nada Usted no padece de nada De nada Cuando ella siente Que ya está embarazada Ajá Pero sí de todo modo Siempre Cada poco Ven acá conmigo Cuando se haga la prueba Porque tiene que Ir al puesto de salud Es cierto Para sus vacunas De TETA Y todo eso Ajá Eso es muy bueno Sí porque uno tiene que A control Porque para ser una madre Responsable Así como usted dice Bueno Yo no le puedo hablar De una planificación familiar Ahorita en este momento A usted Porque en realidad Usted ya tiene Sus niños Pero como usted me comenta Que no los tiene Lamentablemente Pero sí Con este Sí sería bueno ¿Verdad? Si es de que usted Diosito lindo Que esté usted embarazada Hay que ponerse a control Ajá Sí es cierto Acá es donde le duele ¿Verdad? Ajá Si a usted le toca algo En su amadito Y es el puro Lado de su matriz Porque por acaso En los ovarios Ahí no No tiene nada Acá en el centro Es que Sí se le toca Bastante inflamadito Ajá No le voy a hacer Muy duro Porque como le vuelvo A repetir De repente Se le puede venir Ajá Entonces Ahí siempre dándole Gracias a Dios Siempre va Por Sí Por todo Y a veces Poco a poco A ver A ver Cómo estamos Ahí Todavía Para que Platiquen Para que Platiquemos Sí Mija Entonces Este Eso es el consejo Que yo le doy Que vaya a la clínica Ahí Si le hacen Su Yo me voy a ir A ver Su chequeo Pues De Chamen de sangre ¿Verdad? Sí Voy a ver Cómo Está Bien Había Falta Ajá Pues Cómo le ha ido Gracias a Dios Bien Bien Sí Pues Ella me está comentando Que Tiene otra nueva pareja ¿Verdad? Sí Qué bueno Mija Qué bueno Porque En realidad Cuando uno Eh Uno Mira Pues Que no le va Bien ¿Verdad? Sí Porque Como digo yo Pues Si yo no pude Hacer feliz Con el otro Porque Ya aguanté Bastante Estar sola Porque Estoy Seis meses O siete meses Tengo En preparación Y Pues El otro Ya hizo Su Su vida Ahora Yo Como le digo Que me Deja Fena mía Porque Ahora También Me sigue Molestando Pero Como Dijo yo Que Yo ya No voy A seguir Con Dios Pues Dios Me sacó De ahí Ahora Estoy Con Otra Pero Esa Persona Que Está Con Mí Pues Si Me Trata No No Yo Como le digo Yo a él Pues Hay Personas Que También Dicen Que Yo Soy Esto Soy O La verdad Lo sabe Dios Sí Este A veces Uno De Persona ¿Verdad? Uno Habla Y No sabe Lo que Vive La La otra Persona Porque En Realidad Como Uno Dice Caras Vemos Corazones No Sabemos Entonces Uno A veces Dice Ay Ve La Fulana Que Allá Dejó Uno Y anda Con Otro Pero A veces Nosotras Las mujeres Lo hacemos Para que Ahí Pare Todo ¿Me Entiendes? Porque Uno Si Está Por Ejemplo Solo No Dejará De Insistir Y Insistir Esa Persona ¿Verdad? Pero Ya Estando Uno Comprometido Con Otra Persona Pues Él Dice Pues Ok Ya Tiene Marido Tiene Otro Y Tal Vez Así Para Las Cosas ¿Verdad? Porque Porque En realidad Nosotras Las mujeres No Tenemos Que Ser Maltratadas Por Nadie Porque Nosotros Como Yo Digo Somos Mujeres Muy Frágiles No Tenemos Por Que Estar En ese Sufrimiento Toda La Vida Tenemos Que Despertar Que Pensar Donde Nos Va Bien Para Dejar Lo Malo Hacia Atrás Y Pues Yo La Felicito Sarita Si es De Que Usted Tiene Otra Otro Nuevo Matrimonio Más Que Todo ¿Verdad? Unión Porque Usted No Se Puede Casar Ya No Ahorita Si No 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 Si Compañeros De Hogar Son Nada Más Unión Solo Juntos Vive Más Que Todo Pero Como Yo Digo El Mejor Matrimonio Es El Vivir Uno Feliz Feliz Exactamente ¿De Que Le Sirve A Uno Tener De Todos Si Le Faltan El Respeto A Uno Golpeando Uno Como Mujer Se Tiene Que Dar Su Valor Tampoco Va Agachar Uno La Cara Muy bien Entonces Esperando Siempre A mi gente Linda Que Siempre me gusta Saludarlas ¿Verdad? Pero A todos Por Nombre Bendiciones Que les Gusta Este Video Y Esperamos Comentarios A como Digo Comentarios Buenos Comentarios Malos Para Nosotros Son Bienvenidos Entonces Bendiciones Hasta El Próximo Video